Son más reforzados que la primera parada, no está tan largo el camino, lo que pasa es que son tres pedazos que hay que bajar, pero ya estamos hablando de que en medio son tres escalones, si gustan bajar de lado, está bien, porque las escaleras, las de aquí al menos, son un poquito más estrechas, no tengan prisa, algunas veces están mojadas los escalones, ahorita no veo gente, entonces no creo que esté mojado, pero una vez está mojado, no tengan prisa, tenemos tiempo, entonces vámonos para abajo, ¿vale? No bajo, claro, es madre, no me gusta, no. Ok, todos, vamos a ir. Ok, ok, ¿De qué te haces? ¿De qué te haces? ¿De qué te haces? ¿Le haces? ¿La que te haces? ¿Te haces? ¿Te haces? ¿Es así? ¿Quieres? ¿Es ahí agua? ¿Es? ¿Las vez hay agua? ¿Si hay agua, tengo agua, voy. ¿Está bien? Sí, lo agradezco. ¿Está bien? Sí, lo vayamos. Sí, lo voy a seguir. ¿Está bien, ¿no? Es una posición sin la歪. Es mejor que lo vayamos. ¿Va a la mano? ¿Va a la mano? Es más rápido que lo vayamos. Porque es muy larga. ¿Está bien? ¿Está bien? Este es un actual cave. ¿Está bien? ¿Está bien en un cave, guys? Sí. ¿Tú tienes que ir a la calle? Sí, la calle es la calle. Así es. ¿Está bien? Es lindo. Va a ser bien en aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O está bien en un cave? ¿Está bien? Entonces, los escalones están firmes, están duros. Sideways, sideways. I know, I see. I see you on the other side. I see you on the other side. I see you on the other side. Oh my God, I love you. I see you on the other side. Look, what a beautiful look. Hey, who is that? Hey, who is that? Hey, who is that? There we go? Yes, there we go a little bit. Oh wow, that's beautiful, right? Oh my God. This is more for... It's quite relaxing. Watch your step right here. OMG. What in the world do we have here? Be careful. Be careful. Yes. Look over here, Sally. Okay, chicos. Yes. Can we use the love? Yes. Oh my gosh. Yeah, leave it there. Yeah, back? Yeah, leave it there. Leave our bag there, babe. You can leave it right there. Careful with this rock, guys. Okay, amigos. Well, remember, all the cenotes, absolutely all in the peninsula of Yucatán have 65 million years. Okay? This cenote, in the time of the Mayas, is the one that was designated for the princesses. It's a virgin. It's a virgin.